Hombre de gran dignidad y confianza en sí mismo, y tuvo fama de gran caballero en la política. Joseph Austin Chamberlain, alto, elegante e impecablemente vestido, fue famoso por su carácter afable y cordial, que le valió el sincero respeto de sus numerosos amigos. El hombre de estado británico, Austin Chamberlain, nació en Birmingham. Joseph, su padre, fue empresario de éxito y político eminente. Tras la muerte de su esposa, el padre de Austin se casó de nuevo y seis años después de la boda, el chico tuvo un hermano al que pusieron por nombre Neville, y que al igual que Austin, habría de continuar la dinastía de políticos familiar. Chamberlain recibió sus primeras lecciones de política en su propia casa. Tras graduarse en el Trinity College, asistió a un ciclo de conferencias en la Escuela de Ciencias Políticas de París y estudió en Alemania. Al regresar a Inglaterra, el joven empezó a trabajar como secretario personal de su padre. A los 29 años de edad, Austin Chamberlain fue elegido diputado de la Cámara de los Comunes. Le habían augurado una gran carrera política, y él se hizo merecedor de esas expectativas. Durante 20 años, Austin no faltó a ninguna votación parlamentaria. Durante 14 años, Chamberlain fue escalando posiciones. Fue secretario de Marina, secretario del Tesoro, director general de Correos y ministro de Economía y Hacienda. A lo largo de esos años, su fama de político enérgico y gran polemista parlamentario fue en aumento. A los 43 años, Chamberlain contrajo matrimonio con Ivi Muriel Dandais. Fruto de esa unión nacieron dos niños y una niña. En el gobierno formado en el año 1915, Chamberlain fue nombrado secretario de Estado para India. Dos años más tarde, las tropas británicas que avanzaban sobre Bagdad, en Mesopotamia, no tenían atención médica. Se originó un grave escándalo político. Chamberlain presentó su dimisión a pesar de que nadie había hecho ninguna acusación contra él. En abril del año 1918, David Lloyd George contó con Austin Chamberlain al formar su gabinete, nombrándolo de nuevo ministro de Economía y Hacienda. Durante los dos años que estuvo en el cargo, Chamberlain reforzó el sistema crediticio y subió los impuestos para cancelar las deudas de guerra lo antes posible. Al ser elegido líder del Partido Conservador, Chamberlain tenía a su alcance su largamente acariciado sueño de ser primer ministro. Pero en una época en la que la situación política estaba marcada por agries polémicas entre partidos, Chamberlain apoyó la declaración de la República de Irlanda. Eso causó desconfianza en el seno de su propio partido y Chamberlain se vio obligado a dimitir como líder del Partido Conservador. Se considera que el momento cumbre de la carrera política de Austin Chamberlain fue su período como ministro de Asuntos Exteriores. Chamberlain aceptó ese cargo en el gabinete formado por Stanley Baldwin en el año 1924. De ese modo, Austin Chamberlain, hijo de Joseph Chamberlain, antiguo ministro para las colonias, entró en la política internacional. La situación mundial era bastante tensa. Aquel mismo año, Alemania declaró su intención de exigir el Rhin como frontera inviolable tras la conclusión de la guerra. Los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Alemania y Francia, así como representantes de Bélgica, Polonia, Italia y Checoslovaquia, mantuvieron largas y arduas negociaciones en Locarno. El 16 de octubre del año 1925, día del cumpleaños de Chamberlain, se firmaron los últimos documentos de esas negociaciones. A consecuencia del Pacto de Locarno, Alemania entró en la Sociedad de Naciones. Los siete países accedieron a solventar sus diferencias por medio del arbitraje y declararon que, como miembros de la sociedad, procederían al desarme. Eso aumentó la autoridad internacional de la organización. Chamberlain fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, premio que compartió con el vicepresidente estadounidense Charles Gates Davis. Asimismo, Austin fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera. Tras dimitir como ministro de Asuntos Exteriores, Chamberlain se dedicó en cuerpo y alma a impulsar la carrera política de su hermano Neville. Y él mismo siguió tomando parte activa en la vida política. En el caso de Chamberlain advirtió sobre la amenaza que representaba Hitler y aconsejó la imposición de sanciones económicas a Italia. Tras la proclama antisoviética de Chamberlain y la ruptura de las negociaciones con la Unión Soviética, se acuñó la popular expresión Sin embargo, algunas decisiones de Chamberlain, su amistad con Mussolini y, sobre todo, el fracaso de la Conferencia de Ginebra en el año 1927, no tuvieron buena acogida. Minaron su autoridad en gran medida y, poco a poco, Chamberlain fue relegado a la periferia del ruedo político. En los años 30, retomó su sueño de ser primer ministro. Renunció conferencias en el Parlamento sobre temas de política internacional, pero sólo consiguió el que sería su último cargo. Fue ministro de Marina durante un corto espacio de tiempo. Joseph Austin Chamberlain falleció en Londres el 16 de marzo del año 1937. Dos meses más tarde, su medio hermano Neville deshonró a la familia de políticos británicos al aliarse con Hitler y fue el primer Chamberlain de la historia en ser primer ministro. Joseph Austin Chamberlain no había podido lograr ese cargo en su dilatada y exitosa carrera política. Austin Chamberlain nació en Birmingham. Joseph, su padre, fue empresario de éxito y político eminente. Tras la muerte de su esposa, el padre de Austin se casó de nuevo y seis años después de la boda, el chico tuvo un hermano al que pusieron por nombre Neville y que, al igual que Austin, habría de continuar la dinastía de políticos familiar. Chamberlain recibió sus primeras lecciones de política en su propia casa. Tras graduarse en el Trinity College, asistió a un ciclo de conferencias en la Escuela de Ciencias Políticas de París y estudió en Alemania. Al regresar a Inglaterra, el joven empezó a trabajar como secretario personal de su padre. A los 29 años de edad, Austin Chamberlain fue elegido diputado de la Cámara de los Comunes. Le habían augurado una gran carrera política y él se hizo merecedor de esas expectativas. Durante 20 años, Austin no faltó a ninguna votación parlamentaria. Durante 14 años, Chamberlain fue escalando posiciones. Fue secretario de Marina, secretario del Tesoro, director general de Correos y ministro de Economía y Hacienda. A lo largo de esos años, su fama de político enérgico y gran polemista parlamentario fue en aumento. A los 43 años, Chamberlain contrajo matrimonio con Ivi Muriel Dandais. Fruto de esa unión nacieron dos niños y una niña. En el gobierno formado en el año 1915, Chamberlain fue nombrado secretario de Estado para India. Dos años más tarde, las tropas británicas que avanzaban sobre Bagdad, en Mesopotamia, no tenían atención médica. Se originó un grave escándalo político. Chamberlain presentó su dimisión a pesar de que nadie había hecho ninguna acusación contra él. En abril del año 1918, David Lloyd George contó con Austin Chamberlain al formar su gabinete, nombrándolo de nuevo ministro de Economía y Hacienda. Durante los dos años que estuvo en el cargo, Chamberlain reforzó el sistema crediticio y subió los impuestos para cancelar las deudas de guerra lo antes posible. Al ser elegido líder del partido conservador, Chamberlain tenía a su alcance su largamente acariciado sueño de ser primer ministro. Pero en una época en la que la situación política estaba marcada por agries polémicas entre partidos, Chamberlain apoyó la declaración de la República de Irlanda. Eso causó desconfianza en el seno de su propio partido y Chamberlain se vio obligado a dimitir como líder del partido conservador. Se considera que el momento cumbre de la carrera política de Austin Chamberlain fue su periodo como ministro de Asuntos Exteriores. Chamberlain aceptó ese cargo en el gabinete formado por Stanley Baldwin en el año 1924. De ese modo, Austin Chamberlain, hijo de Joseph Chamberlain, antiguo declaración de la República de Irlanda. Eso causó desconfianza en el seno de su propio partido y Chamberlain se vio obligado a dimitir como líder del partido conservador. Se considera que el momento cumbre de la carrera política de Austin Chamberlain fue su periodo como ministro de Asuntos Exteriores. Chamberlain aceptó ese cargo en el gabinete formado por Stanley Baldwin en el año 1924. De ese modo, Austin Chamberlain, hijo de Joseph Chamberlain, antiguo ministro para las colonias, entró en la política internacional. La situación mundial era bastante tensa. Aquel mismo año, Alemania declaró su intención de exigir el Rhin como frontera inviolable tras la conclusión de la guerra. Los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Alemania y Francia, así como representantes de Bélgica, Polonia, Italia y Checoslovaquia, mantuvieron largas y arduas negociaciones en Locarno. El 16 de octubre del año 1925, día del cumpleaños de Chamberlain, se firmaron los últimos documentos de esas negociaciones. A consecuencia del Pacto de Locarno, Alemania entró en la Sociedad de Naciones. Los siete países accedieron a solventar sus diferencias por medio del arbitraje y declararon que, como miembros de la sociedad, procederían al desarme. Eso aumentó la autoridad internacional de la organización. Chamberlain fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, premio que compartió con el vicepresidente estadounidense Charles Gates Davis. Asimismo, Austin fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera. Tras dimitir como ministro de Asuntos Exteriores, Chamberlain se dedicó en cuerpo y alma a impulsar la carrera política de su hermano Neville. Y él mismo siguió tomando parte activa en la vida política. Advirtió sobre la amenaza que representaba Hitler y aconsejó la imposición de sanciones económicas a Italia. Tras la proclama antisoviética de Chamberlain y la ruptura de las negociaciones con la Unión Soviética, se acuñó la popular expresión «Esta es nuestra respuesta a Chamberlain». Sin embargo, algunas decisiones de Chamberlain, su amistad con Mussolini y, sobre todo, el fracaso de la Conferencia de Ginebra en el año 1927, no tuvieron buena acogida. Minaron su autoridad en gran medida y, poco a poco, Chamberlain fue relegado a la periferia del ruedo político. En los años 30, retomó su sueño de ser primer ministro. Renunció conferencias en el Parlamento sobre temas de política internacional, pero solo consiguió el que sería su último cargo. Fue ministro de Marina durante un corto espacio de tiempo. Joseph Austin Chamberlain falleció en Londres el 16 de marzo del año 1927.